Para realmente ser un grande, tienes que estar con la gente, y no por encima de ella. Mi vida era normal hasta que descubrí YouTube, podía pasarme horas y más horas viendo lo que todos suben. Quería ser como ellos, es difícil me imagino, comencé a trabajar sin importarme el destino. Contaba con el apoyo de algunos de mis amigos, por desgracia me fallaron algunos por el camino. Pero ves a quien le pesa, a veces la vida no es justa, unos se rinden y otros luchan por aquello que les gusta. Yo quiero ser YouTuber, poder llevar mi propio canal, tener familias de fans. A mí nunca me dijeron cómo debo de empezar, tengo mil dudas que me surgen, no sé si hacer spam. Yo sé que el tren pasa una vez, no dejes que este se te escape, conseguir mi propia placa para mí era algo importante. Representa mi trabajo, el gran esfuerzo y ser constante, sé que los sueños se cumplen, quiero el botón de diamante. Y agradezco a mi gente por quererme como soy, sé que sin ellos no estaría donde estoy. Le pido a Dios que esto no acabe, por favor, por eso siempre los llevaré a todos en mi corazón. Todos en mi corazón. Yo quiero ser YouTuber y así no madrugar los lunes. Viajar por el mundo, llegar a Dubai, grabar muchos vídeos y que os divirtáis. Yo quiero ser YouTuber y así no madrugar los lunes. Al editar todo lo que queráis, nadie me va a pagar, esto es YouTuber Life. Yo tengo mis objetivos y los pienso cumplir, aún recuerdo aquel momento en que llegué a los 10.000. Estaba muy feliz, me dio todo el subidor, quizás llegué a los 100.000 o con más suerte el millón. Después me independicé, mis padres me dieron más pena y paso tiempo con gente que me rodea. Ahora comparto piso con mi amigo y pedimos para la cena. La gente nos conoce y ahora todos nos shippean. Me resultaba extraño, para mí era todo nuevo, forjarte tu futuro jugando a los videojuegos. En mi caso yo hago música, pero esta no es la única salida que YouTube te ofrece a ti ni mucho menos. Desde luego que quiero jugar a videojuegos y sentir que roza el cielo, que importará el dinero. Harás lo que te gusta sin que importe lo que ganes, tampoco quiero saber nada de las cazaparnes. Y agradezco a mi gente por quererme como soy, sé que sin ellos no estaría donde estoy. Le pido a Dios que esto no acabe, por favor, por eso siempre los llevaré a todos en mi corazón. Todos en mi corazón. Todos en mi corazón. Todos en mi corazón. Yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes. Viajar por el mundo, llegar a Dubai, grabar muchos videos y que os debiltais. Yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes. Al editar todo lo que queráis, nadie me va a parar, soy youtuber y así no. La radio. La radio. Ya he ido